Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil 0, continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio matamos a la escalopendra, al bicho, no me sale ahora, el cien pies, el cien pies. Vamos a comenzar por aquí, justo donde lo dejamos, cogimos una amanecida del reloj, algo así, sí, cogimos una amanecida del reloj, son esos lejanos ecos, los pasos de los supervivientes, cogimos una amanecida del reloj, y bueno, habrá que ver donde se usa eso. Vale, pues cambiamos a Billy, full Billy, madre mía Billy, puto amo Billy, pues nada, habrá que ver donde se usa. Me mola el rollo de mansión, de escape room, que tiene esto, aquí sigue el cuerpo del ángel y esto, el rollo de escape room que tiene, a ver, donde se puede usar el reloj, donde había relojes, aquí estaba la puerta del reloj, ¿aquí puede ser? Eh, no, era Rebeca. No, Billy no, coño de la madre. Vale, me mola el rollo de... ah, no, no es aquí. El rollo de... bueno, no lo diré, de escape room, este que tiene, pero a mí lo de escape room me mola mucho cuando no hay tiempo límite, ¿sabes? Cuando hay tiempo límite me pone muy nervioso. ¿Por aquí qué había? Por aquí está... ah, vale, por aquí era la sala del gusano, y más allá. O sea, porque aquí había... o sea, aquí había un... O sea, estaba cerrado, pero había otra puerta, ¿verdad? Mira aquella de allí. ¿Y esta dónde lleva? ¿Esta dónde llevaba? ¡Ah, vale! Esto iba donde estaba... donde cayó Rebeca, pero ahí no había nada. ¿No? Vamos a verlo, solo por si acaso. No me toques, que estoy mal de vida. Están los dos muy mal de vida. Está Rebeca en peligro y Billy... bueno, Rebeca en cuidado y Billy en... como me roces, muero. A ver... aquí no hay nada... ¡Eh! Sí, aquí había... ¡Ah! Míralo, aquí había un reloj. ¿No? ¿Esto es un reloj? Sí, míralo, es un reloj bastante imponente. En la esfera falta el minutero. Ah, worth it. Era aquí. Era aquí, entonces. Vale, pues... Métele ahí... La manecilla... La manecilla... ¡Perfecto! El reloj bastante imponente. Mover las manillas... Sí, girar el minutero... ¡Ah, yo qué sé, tío! ¡Ah! Vale, espera, me dieron una hora. Sí, 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 me dieron una hora. Sí, tenía apuntada una hora. ¡Hostia puta! ¿Cuál era? ¡Cállate! ¡Oh! ¿Cuál era la hora? Eh... ¡Ay, ay, 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 ay! Archivos, archivos, archivos. Me dieron una hora, ¿verdad? A ver... Tiene que estar en verde. Estaba en verde, de eso me acuerdo. No, aviso del personal... ¡Eh! ¡8.15! Worth it. De hecho, ¿esto qué es? Código civilización en el lugar... Vale, vale. Sale contra la primera planta... 8.15. ¡Ah, vale! O sea, se van a abrir las puertas del reloj cuando haga esto, ¿verdad? 8.15, ¿no? Vale. Girar el minutero... Derecha... 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 Vale, o sea, ponen las 8.15 y se abren las puertas del reloj. Y girar la media de las horas... Izquierda... 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 No, aceptar... No, aceptar... ¡Vaya! Vale, esto era donde estaba el bicho ese de... De Brandy Blue... De Brandy Blue... Y... Esta de aquí... ¡Ah, perfecto! Pues allá que vamos... Uh, se ha puesto todo a funcionar... Vale, vamos... ¡Full Billy! ¡Full Billy! Vale... Ahora cojo por... Ya digo... Estoy con muy poca vida... O sea... Un bicho de estos... Me puede reventar la boca... Y los cuervos... Son de ataque rápido y... ¡Y preciso! ¡Uy! Casi muero... ¡Ja, ja, ja! Necesito hierbas, tío... Necesito hierbas ya mismo... Vale... Pues hemos hecho esto... Eh... Ahora por... Ah, vale... Ahora hay que... Venir por aquí... Estoy muy mal de vida... Uf... Pero muy mal... Y no hay... No tengo hierbas ni nada de eso... Tú tienes... Chica... Tú eres de la Cruz Roja... Joda... Puedes... Puedes hacer un algo, eh... Puedes hacer un apaño ahí... Un... Un vendaje... Una... Una tira... Yo que sé... Algo... ¡Cúratelo! Eh... Aquí está la puerta del reloj... Esta es... Vale... Ahora se va a liar parda seguro... Así que hay que llevar la escopeta en ristre... Porque aquí esto... Esto va a estar lleno de gente... Ya verás... Bien... Hola, gente... ¡Oh, fuck! Hostia... Hay por dos lados, eh... ¡No, no, no, no! ¡Rebeca! ¡Vale, este! ¡Muertos! ¿Cómo vamos de munición? Mira, pues un hueco libre... ¡Ay! Dios... Me han mordido... Me han dejado bastante tocado... Vale, aquí hay un papel... Un poema... La luna obedece a la tierra... La tierra jura lealtad al sol... Y la ley gloriosa del sol... Goberna sobre todas las cosas... Es la piedra angular... El cúmel de infinito... Porque nuestras manos no pueden abrir las puertas del cielo... Has conseguido un poema... ¿Cuál era el orden? La estantería contiene... Documentos bien archivados... No parece haber nada interesante... ¡Porque tú lo digas! Billy... Está petado... De cosas... Vale... Aquí hay algo... No voy a poder cogerlo con Billy... ¿Es un microfilm? ¿Otro? Puedo cogerlo con Rebecca... Pero sí... Es otro microfilm de estos... Rebecca tenía uno ya... Microfilm B... ¿Hay algo aquí? ¿Nada? ¿Nada? ¿Es un cuadro con una foto... Apuesta a que alguien se la ha llevado? Uh... Vale... Eso hay que estar al loro... ¿Esto qué es? ¿Qué es? Aquí pone a... Para ver la película hay que poner al proyector... Ah, vale... O sea, son... Son microfilms... Pero no hemos visto ningún proyector... ¿O sí? No me suena a ningún proyector, tío... Bueno... Tenemos dos microfilms... Vale... Nos queda otra puerta del reloj... Todavía tenemos la llave del fuego... O sea, que todavía tiene que haber algo... Todavía tiene que haber algo que se abra con la llave del fuego... Uf... Me da todo el miedo ir por... Ir por... Ir a por la... Cosa esta, eh... Pero ahí va a haber que ir... Porque están los dos... Están los dos... Los dos pavos estos... Entonces vamos a ver... Espera, a ver, un momento... A ver, a ver... Con ojo, con cabeza... Vale, es ahí... Es esa puerta... Sale como abierta... Entonces... Voy a dejarme... Esto... Y esto... Y vamos con dos huecos de inventario... Entonces... Quédate aquí... Y voy corriendo... Y voy corriendo y... De hecho, debería ir Rebeca... Porque Rebeca tiene más vida... A Rebeca, si la agarran... A Rebeca, a lo mejor... Aguanta un golpe de estos... ¡Hostia! Lo sabía... ¡Mierda! ¡Hostia puta! Vale, pues hay que repetirlo todo... Ya veis, qué tontería, eh... Es que no tengo... ¡Hostia! Es que no tengo putas para guardar, ¿sabes? Y tampoco es que había... Tampoco es que hubiera hecho nada... ¿No? Sí... Vale, esta es... O sea, no había hecho nada... Tampoco iba a guardar para nada... ¡Ostras! ¡Qué asco, tío! Vale... Nada, pues vamos a hacer lo del reloj... Directamente... Pues que vaya Rebeca... Haremos que vaya Rebeca... De hecho... Podemos no coger todavía el microfilm... Saber que está ahí... Porque... Porque está ahí... Era por... Vale, por aquí... Saber que está ahí y no cogerlo porque... Cogerlo es un hueco más en el inventario... Y total, microfilm... Si es que todavía no tenemos... Dónde meterlos... Así que nada... Es que voy muy mal de vida, tío... Si pudiera... Curarme de algún modo... Es que no puedo... O sea, no tengo forma de curarme... Billy aguanta dos toques... Una mordida de zombie... Que lo hemos visto... Que antes le ha mordido un zombie... Una mordida de zombie... Y... Y ya... ¿Vale? Pero Rebeca... Todavía aguantará más... Entonces si hubiera ido con Rebeca... Hubiera sobrevivido... Probablemente... Ya... Entonces quédate aquí mientras hago lo del reloj... Porque para lo del reloj no te necesito a ti... Billy... Y vamos directamente a hacer lo de la... Lo de abajo... ¡Oh! ¡No, no, no, no! Sí, hombre, ahora me muero, no te jode... Ahí hay una hierba roja... Pero es solo roja, no es para verde... Entonces nos puede venir bien... Si tenemos... Alguna verde... La costa de... De que hay que está lleno de cuervos... Vaya... Podría haber usado la palanca... Ahora que lo pienso... Vale... Bueno, no sé por qué lo miro... Si puedo hacer así... A Rebeca sigue en atención, eh... Vale... Minutero... Izquier... No... Eh... Derecha... Derecha... Y horas... Izquierda... 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 ¡Nani! No, así está guay... Vámonos... No se puede pasar esto... Ya digo, ahora la rabia está en que... Si me muero, me muero... Y es que esa... Es que hay un... Un bicho de esos... Es que... ¡Buah! Ha estirado la mano un huevo, tío... Ha estirado la mano... Eso está lleno de zombies también... Ha estirado la mano lo que ha querido y más... O sea, eso te da sí o sí... ¿Qué me estás contando? O sea, te da sí o sí... Ha estirado la mano un montón... Ha echado... ¡Buah! Me ha matado... Que sí, que me he echado para atrás... En vez de intentar esquivar por un lado... Pero es que a saber el área que tenía eso... Que podría haber hecho otra cosa... Sí... Que mi instinto me ha dicho que echaba para atrás... No me arrepiento de haberlo hecho... Hostia, con los putos cuervos... Hostia... ¡Joder, qué asco! ¡No, no, no, no! Tío, necesito toda la vida que... Toda la vida que pueda... ¡Buah! Pues espero no morir... ¿Cómo vamos? Vale, ¿verdad? No, Rebeca sigue en atención... Y me queda una cinta de tinta... Hay cintas de tinta abajo... Abajo de... Abajo... O sea, donde... Estaba... Donde había zombies y tal... Pero es que ir a por ellas es ya muerte... De por sí, ¿sabes? Vale... Vamos a ir... Directamente... A la de abajo... Y espero, por el amor de Dios... No morir... Porque como muera ahora... Me cago en la puta... En el otro Resident Evil... Guardaban las partidas en las máquinas... Pero... Si morías no reaparecías de la última máquina... No va a salir bien, ¿verdad? Voy a morir... Debería llevarme yo la escopeta... Con Rebeca... Debería, debería... A ver... Vamos a jugárnosla mucho, ¿vale? Vamos a esperar aquí hasta que aparezca... Y le hacemos un quiebro... ¡Horn! ¡No me toques! Y aquí puede haber de todo, tío... Aquí puede haber un montón de zombies, ¿sabes? Aquí puede haber 15 zombies... ¡Ay, Dios! Y es que más el ángulo no ayuda, tú... ¡Oye! ¡Un proyector! Gracias a Dios... ¡No! Espera... Podemos... Son lentos, pero... Podemos jugar con esa baza... Se han caído los dos... Ah, no, solo se han caído uno... ¡No, no, 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 no! Es que no me creo encerrar... ¡Ay, Dios! Aquí hay balas... ¡Eh! Yo tenía el microfilm este... Esto se puede usar aquí en el proyector... ¡Ay, Dios! Es que no los veo... Es que no los veo... Espera un momento... Espera... Vale, vale, se levanta... Vale, se acabó... Muertos... ¡Worth it! Bien... Vale... Aquí puedo usar el microfilm, ¿verdad? Proyector de microfilm... Si tuviera algún microfilm... Podría verlo en la pantalla... ¡Ay! ¡Ay! ¡Métele, métele, métele! Usar el proyector... Ver... Esa foto de una habitación... Es la sala esta de... Usar el proyector... Ver... Es la sala esta, ¿no? O sea, la sala donde está lo de guardar... What the fuck... Insertar... Ah, no tengo más microfilm... ¡Hay más! Hostia, hay dos huecos, ¿verdad? Pues nada... ¡Cago en la puta! Pues tiene que haber más... ¡Oh fuck! Ahora va a estar aquí el... El bicho ese, tío... Es inmortal el bicho este, ¿eh? Pues muy nervioso... Vale, tengo que hacer el quiebro de nuevo... ¡Quiebro! Ataca a larga distancia... Pero no es bueno en... O sea, si le giras un poco no te va a coger... A corta... Es más de pegar el... ¡Brrr! El golpe ese... Vale... ¡Billy! Vas a flipar... Hace falta otro microfilm... Hace falta otro microfilm... Que está... Aquí... Porque lo hemos visto en un pasado alternativo... En el que tú entrabas a por el bit liches y te matabas... Vale... Vale... Ojo que esto está lleno de zombies... Por lo menos... Me voy a poner yo delante de Rebecca... Ojo con ese... No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Acércate... Esa es... Vale... Tenemos esto... Que es el poema este... Y aquí está... Munición... Que me gusta mucho... ¡Oh! Están los dos en peligro... Me cago en la hostia... Y aquí tenemos... Ah, no puedo coger el microfilm... Bueno, Rebecca sí... Y yo guardaría, tío... Ahora sí que hay que guardar... Es que hemos hecho un montón ya... Es que... Uff... Repetirlo de nuevo me daría una pereza, tío... O sea, yo iría a insertar el microfilm... Y guardaría... Pero es que como... Como cometa un mínimo error... El bicho ese de la... El bicho me va a matar, tío... Como cometa un error... El bicho ese del Landy Blue... Me va a reventar la boca... Porque hay que ir a ella... O sea, hay que ir a ese bicho... ¿Guardamos o qué? Es que si guardamos... Dependo directamente de las otras cintas de tinta... Que no tengo, ¿sabes? Va, joder, que somos leones... Uff... No me atrevo, tío... No me atrevo... No me atrevo a no guardar... No me atrevo a no guardar... Qué vergüenza doy... Aquí... Por si acaso... Yo voy a ir guardando... En... En... En Retaila... Vale... La sala de reunión... Era lo que... O sea, mostraba... El microfilm 1 mostraba la sala de reunión... Así que probablemente... Esto al ponerlo por encima... Haga algo en plan... Que se ve... Una zona nueva o algo así... O sea... O te marque un sitio... O algo de ese palo... Vale, aquí está el bicho este... Vamos a hacer el quiebro... ¡Horl! Ahora... Ahora no muero... Y diré... Muero... Si no hubiese muerto y tal... Da igual, tío... Total... Ojo... Pueden estar vivos... Si no les explota la cabeza... Pueden revivir, eh... Vale... Mételo ahí... Y ahora lo vemos... 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F... ¿Qué ha pasado? Disco MO... Ah, pues bien... ¡Ah! Eh... Ah, mira, ahí tenemos la foto... Ah, pues en la sala esa había... Podríamos meter el disco, ¿verdad? O sea, en la sala esa había para meter el disco... Sí, sí, qué guay... O sea, porque había un panel o algo así muy raro y decía para meter el disco... Vale, espérate... Da un miedo este bicho, tío... ¡No! 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 ¡Ay, Dios! Dime que estás viva... ¡Gracias a Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me ha tocado, tío! He sobrevivido, eh... ¡Ay, su puta madre! Ahora podría... Ahora debería guardar... Pero allá no me queda... Vida... Digo... Tarjetas de memoria... ¡Ay, Dios! ¡Qué puto desastre, tú! Vale, aquí hay que insertar el disco MO... Y hacer algo con los asientos, ¿no? Una frase o un código o algo así... Disco del sistema... Guard... 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 Bien... Acceso completado... Sistema de bloqueo activo... Introducir contraseña... 2D... No hay ningún dispositivo de... Esta por aquí, vale... Esta... ¡Ah, amigo! Vale, 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 vale... 2D... Este es el 2... ¡Hay que hacerlo a la vez! Y el 2D... Es el... Imagen de microfilm... Pero esto es apuntando a... O sea... Vale, no... O sea, lo he hecho mal, lo he hecho mal, ¿vale? Para empezar... Vale, o sea, este es el 2... Sí, mira, se ha encendido y todo... Mira, hay un papel, no lo he visto... Este centro verá el nacimiento de una nueva generación de empleados en modelo que sirve a la Corporación Umbrella. Todos los mejores empleados, independientes de su sexo, raza y credo, puedan superar la estricta y rusga su formación que se espera y se harán nuevos que se conviertan en los futuros líderes de la Corporación Umbrella. Se van a conocer a sacarlos de mejor nuestros empleados. Directice de dentro de formación, disciplina, audiencia y unidad. Se lo ponen en verde porque tiene que ser algo útil. Estos tres valores son los principios básicos que todo empleado de la Corporación Umbrella debe observar en nuestra línea máxima. No se deberá olvidar nunca. La entrega del proceso de información acabará llenando a donar al candidato de la misma corporación. Joyce Marcus, director de Umbrella. 2D. Es que el problema es... Esto está apuntando hacia... ¿Cómo está apuntando esto? Porque lo que se ve ahí es la puerta... La puerta grande... Bueno, de todas formas... Solo hay dos combinaciones posibles. Las hacemos los dos y ya está. O sea, esta y esta... Y la de al lado y al lado. Esta. Eh, worth it. Esta era. Se han abierto todas. Oh, 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 oh. Todas. Se han abierto todas. Pues esto son un montonazo de nuevas salas a las que podemos acceder. Vamos a ir. Vamos. Ok. Ostras. Pues esto son un montonazo de salas a las que podemos acceder. Y sé que por una de ellas está el boss. Sin duda. Lo sé. O sea, lo sé sin duda. Así que vamos a intentar completar todo lo que podamos antes de entrar por esa sala. Esto sigue aquí. Que no... Nos falta pues otro angelito o algo así para completarlo. Vamos a ir con Billy. Y a ver qué nuevas puertas se nos han abierto. A ver qué tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Dónde había...? ¿Dónde había dos tíos con...? Mira. Ah, mira, mira. Pues justo aquí al lado. Vale. Incluso pudiendo morir. Porque puedo morir ahora perfectamente. O sea... Puedo morir y mucho además. Vamos a ir por aquí al lado. Porque necesito una hierba, tío. Necesito una hierba. Necesito una hierba con alguno. Y a la revés que lleva el inventario vacío. Oye, ella. Ella es la mula de carga. Vale. Aquí había una de estas. Así que vamos a entrar. Ya digo. Ojo porque aquí puede haber de todo. Ves, hay zombies. Espera, yo delante. ¡No! Uf. Estoy perdiendo mucha vida tontamente. No sé si eso me ha quitado vida o no. Ven, ven, ven. Un tío a bocajarro en la cara, tío. Te mata. Te revienta la cabeza. Explotas. Esta vela vieja. Pero así la llama arde muy bien. Vale. ¿Por cuál vamos primero? ¿Por aquí o por aquí? Por aquí parece que no va a haber nada. Va a haber suministros. Aquí va a haber suministros. Estoy seguro. Aquí va a haber hierbas en el suelo. Ya verás. No hay nada. Vale. No hay ninguna amenaza directa. Digo directa porque puede liarse muy parda. Fuck. Coño. Ninguna amenaza directa. Mis cojones. Echa para atrás, echa para atrás. Rebeca, Rebeca, Rebeca. Echa para atrás, echa para atrás. A hacerla, madre. No te levantes. No se levanta. Y armas azules. Eso es para el veneno, ¿verdad? No te aumenta la vida máxima como... Es una especie de sustancia química. Falta un contenido para llevarla. Tenemos... Nada. Hierbas azules. ¿Esto qué hacía? Esto quitaba las toxinas, ¿verdad? Esto no cura, ¿eh? Esto quita toxinas. Hierba útil contra venenos. Nada. Por si nos envenenan, pero... Uf. ¿Sabes? Como que me da bastante igual. Seguimos con la llave roja, per se. Oh, tío. Pensaba que habría suministro, pero... Había dos hierbas de mierda y un liquidillo que habrá que... Habrá que tener algo para llenarlo. Cama médica, las manchas, las sábanas... ¡Ey! 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 Para mí... ¡Dame Sprite! ¡Sí! Estamos worth it. Rebeca, que no te maten, ¿eh? Por el amor de Dios, Rebeca, que no te maten. Se lo usa él ahí. Está Rebeca, todo reventa. Ahí, todo sangrando y tal. Y él, nada. Para mí. Soy más útil. Hay que mirar por la utilidad de la partida. No por... No, lo de las mujeres y niños primero aquí no vale. Que no se oiga nada al principio no significa que esto puede estar petado de zombi, ¿sabes? Pilla esto, tú. Que solo tú usas... ¡Ey! Esto es un tablero ajedrez. ¡Qué guapo! Vale, Billy va a poder empujar las piezas. ¡Ay, mira! Es un tablero ajedrez. Después de la partida se ha ganado. ¿Se ha ganado qué? Se ha ganado por jaque, sí, es verdad. Mira, Rey Blanco, Rey... Es torre... Bueno, pero no es... ¡Ah, vale, coño! Vale, gana el blanco. Gana el blanco al negro, vale. Hay que imitar esa posición, ¿no? ¿Seré capaz de imitar esta posición? Recordándola. ¡Ey! ¡Munición! ¡Hostia, munición del lanzagranadas! ¡Sí! Rebeca, pilla tú eso. Por el amor de Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántas hay? Tres, ¿verdad? Siempre te dan de tres en tres. ¡Dos! Me han dado dos, hijos de puta. Granadas de napalm. ¡Hostias! Vale. Eso será contra el boss. Vale, pues hay que hacer esta cosa. A ver, a ver, a ver. Necesito mirarla una sola vez más y creo que lo tengo, ¿sabes? A ver. Rey Blanco. O sea, pierde el negro. De hecho, podría dibujar esto así en un esbozo, en una cosa, en un papel muy rápido, ¿sabes? Es que tengo aquí un papel un montón. Con fórmulas de química y tal. ¡Ay, no tengo! ¡Ay, no! No me va el boli. ¡Ja, ja, ja! Espera un momento. Soy capaz de imitar esto, ¿vale? O sea, no... Y yo he jugado al ajedrez. Vamos a... Coño. No me va este boli. ¿En serio? Vale. Vale. Soy capaz, soy capaz. A ver. El rey negro está aquí. Hay que mover esto aquí. Ah, vale, vale. O sea, la cosa está en que hay que mover esto aquí. ¡Oh, fuck! ¿Qué me estás, Comentainer? Hijos de puta. Vale, hay que usar el veneno. O sea, el contraveneno. Gua, tío, pero Rebeca va a morir. ¿Qué hablas? No avanza. Ahora. Vale, he muerto. ¡Hostia puta! No tenía ni puta idea. ¿Qué hay que hacer? ¡Ay, Dios! Hay que hacer de todo. Bueno, hay que hacer lo del 2D. Vale, nos hemos quedado en lo del 2D. Por eso te daban la hierba azul. Lígeo también. Vale, el caso es que es que hay que mover el rey. Vale, no, pero no hace falta mover esos. También soy un poco subnormal. O sea, no hace falta mover esos. No, o sea, no hace falta... No, 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 no. Que va, no hace falta mover. Los he movido por imbécil. O sea, claro. Los que no hay que mover están quietos. Están con el veneno. Entonces tienes que mover los que no... Vale, vale, vale. He sido un poco imbécil. O sea, pensaba que podía mover la torre y tal. Pero es que... Nada me preparaba para lo del veneno, ¿sabes? Sé que en el 1 hay ven... En el 1 hay una zona con veneno y tal, pero... Nada, ¿sabes? Oh, fuck. En serio, todavía no he ido a lo de... Oh, es verdad, no he ido. Tengo que ir a... Oh, Dios. Quédate aquí, Billy. Es verdad, tengo que ir a lo del microfilm. Que había guardado antes. Y digo, podría haber guardado después. Y guardé antes. Cago en la puta. Cago en la puta. Hacen falta microfilms, eh. Pero un huevo. O dejar de morir. Una de dos. Es que voy fatal de vida. Además se ha muerto... Yo pensaba... Se ha muerto Billy por respirar el veneno. Pero a Rebecca se le ha sudado un huevo, tío. El veneno. Estaba nada. A Rebecca está reventadísima. Y el veneno se le ha soplado. Vale, a ver que pase. ¡Quiebro! ¡Quiebro! No vamos a avanzar nada en este vídeo. Por el mero hecho de que... De que muero, tío. Voy muy lento. Aquí no había zombies ya. Están dos muertos. Vale, usamos esto. Nada, ya está. Ya sé... Sé lo que me vas a enseñar. Sí. Que sí. Que sí. ¡Ey! ¡A mí me ha salido de allá al lado el CD! No lo había visto donde había salido. Disco MO. ¡Hala! A casa. Ahora se lo dé el veneno. O sea, hay que mover solo al rey. Solo hace falta mover al rey. Eso es la gracia, ¿no? Para hacer jaque mate. ¡Quita! ¡No! ¡Me cago en la cámara! ¡Dios! ¡Ay, Dios! En teoría ya no hace falta ir por ahí nunca más. Bueno, sí. Todavía queda... Todavía queda gasolina. En el... ¿Sabes? Todavía queda gasolina en... En el baño. Había un par de tanques. Que Billy lleva los... Los tanques de gasolina, ¿verdad? No sé por aquí. Pero Billy lleva tanques de gasolina. Vale, vamos a por el sprite. Y nada, movemos solo al rey. Es que yo también soy un poco imbécil, tío. Solo había que mover al rey. O sea, no hacía falta quitar el peón y todo esto para... Para hacer el mate. Lo que tú digas. 0-A. ¡Me ha cambiado la contraseña, hijo de puta! ¡Me ha cambiado la contraseña! 0-A. La va generando. ¡Qué hijo de puta! Hostia, pues... No, espera. Da igual. O sea, si el 0 era este... O sea, si el 2 era este... El 0 es este. Y Billy... Si el... 2-C. O sea, si el 2-C. O sea, E. Uy. Para esto sí que voy a mirar la foto, ¿eh? A ver. La D es... Coño, la de la esquina. Se da misión un poco tonto. ¡Ay, leche! ¡Eh! Esta es... Esta es... Esta de aquí... Esta de aquí. No. Ah, no. Me he equivocado. ¡Ay! Ah, porque puede ser que esta fuera la D. Y este fuera el 0, ¿verdad? No. Esta es la E. ¿Tampoco? ¿Me cago en la hostia? Esta es... Esta es sin duda. Pues nada, a tocarlos todos hasta que se encienda una, ¿sabes? Coño. Hay que hacerlo en orden, ¿verdad? Vale, entonces ese es el 0. Me cago en la... ¡Joder, coño! Es 0A. ¿Verdad? Es 0A y yo soy subnormal. ¿Verdad? Me cago en la leche. Era 0A, tío. Y yo 0D todo el rato. 0D, 0D, 0D. Era 0A. En teoría no hace falta lo del veneno. Ahora, ¿verdad? Me refiero... O sea, en teoría la puedo hacer... O sea, es que no me apetece ir a lo del veneno. Quiero abrir primero la puerta. Quiero hacer lo del ajedrez primero. Y luego ya, eh... Luego ya haré lo... O sea, con hacerlo... Luego ya... Haré lo de que hay ya zombies y estaba en las hierbas. Quita a Rebeca, leche. Pues pues de Rebeca solo dispara... Cuando tú has disparado. Espera, que venga, que venga, que venga. No hay que ir hacia los zombies nunca, tío. Que vengan ellos. ¡No! ¡Qué tonto soy! ¡Qué tonto soy, tío! A veces... A veces tengo unas cosas, a veces. Vale, a ver... Tenemos más munición que la otra vez. A ver, pilla tú esto. Estamos los dos en peligro, tú. Vale, solo hace falta mover al rey. Pilla tú esto. Pilla tú esto. Pillas todo tú. Billy empuja el rey blanco. El rey solo. No, la torre no. Ni se te ocurra tocar la torre, chaval. Que ahora no tenemos el rey. Dale fuerte. Dale fuerte. Dale fuerte. Dale fuerte. Y ahora... Lo tiramos para allá. Si puedo. Si no me he metido en un punto... Exacto. Y ahora para allá. Correcto. Coño. Es que cuando cambia la cámara... Cambia el... Perfecto. Evil. Resident Evil. No, Billy lleva el inventario lleno, creo. No puedes recoger este objeto. Vale. Rebeca. Rebeca. Coge eso. Rebeca, ¿cómo llevas el inventario? Ah, ya, ya, ya. Bien, ya, bien. Sí, sí. Libro del mal. Un momento. Aquí hay algo más. Diario 1 de Marcus. 4 de diciembre. Por fin lo logramos. Hemos creado el nuevo virus. El virus T. Bueno, no, no. Es verdad. Lo crearon el progenitor. Quiero repetir todo el proceso para analizar. Estudios más detallados. 23 de marzo. Spencer dice que va a fundar su propia empresa. Ambrela. A mí no le importa siempre y cuando pueda continuar investigando al progenitor. Puede hacer lo que le plazca. 19 de agosto. Spencer sigue insistiéndome para que sea el director de su nueva empresa. Puede que solo le interese el dinero. Puede ser lo que sea. No para depresionarme. No para depresionarme. Aunque quizás pueda sacar partido de todo esto. Necesito instalaciones especiales para estudiar en el fondo todos los secretos de este virus. Un lugar donde nadie puede interferir en mis investigaciones. 30 de noviembre. Maldito Spencer. Hoy me ha venido con quejas del nuevo. Solo ve progenitor. Otro medio para satisfacer su avaricia. Idiota. Tengo que pararle los pies. Debo contarme en mi investigación sus ideas y las consecuencias. Aunque yo soy el único que puede desarrollar progenitor. Así que puedo jugar con esa baza. 19 de septiembre. Por fin. He descubierto cómo desarrollar nuevas cepas del virus progenitor. Mezclarlo con ADN de sanguijuela era la única que necesitaba. Voy a llamarlo virus T de tirano. O sea, el virus T es el progenitor junto con cultivado en sanguijuelas. No avanzo. Experimentar solo con roedores no se sirve mucho. Seres humanos serían más adecuados para observar los efectos. Tengo que intentarlo o no avanzar nunca. 15 de noviembre. Para decirme que alguien sospecha mis experimentos. Aunque quizás solo sea mi imaginación. No importa si se entrometen demasiado. Puede que sin querer lo acaben ayudando en mi investigación. Este tío mataba gente y usaba las sanguijuelas para probar. Lo conseguí. Están listas. Mis maravillosas sanguijuelas. Son mentes privilegiadas como la mía. Solo mentes privilegiadas como la mía pueden comprender la importancia de estos momentos de gloria y júbilo. Por fin puedo dar hack al Inerto Spencer. Pronto. Mi pronto controlaré todo. En enero. Los dispositivos que creé para proteger mi trabajo han sido manipulados. Es como si alguien hubiera estado buscando el virus de las sanguijuelas. Estúpido. Sin duda ha sido obra del grupo Spencer. 11 de febrero. Hoy he encontrado de nuevo pruebas que demuestran que han estado forzados en la entrada de los laboratorios. Si no es lo que pretenden quizás pensar en cómo detenerlos. Quizás debes decirle a William y Albert que rocien los pesticidas. Se puede confiar en ellos. Aparte de mis queridas sanguijuelas por supuesto. Pero Spencer... Los pesticidas. Spencer no se detendrá. Lo sé. ¿Presentaré el virus de la próxima reunión de directores? Yo tendré mi merecido reconocimiento. ¿Hay un lago? ¿En serio? Pesticida. ¿Puede ser el químico que había en...? ¿Puede ser el químico? ¿El producto químico que había en esto? Aquí, 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 aquí. Ojo que ahora puedo morir y si muero me voy a cagar en la puta. Porque aquí había zombies. Vale, vamos bien de munición. Que vengan. No vienen, ¿verdad? Ah, ahora vienen. Echa pa' atrás, echa pa' atrás. Rebeca. Rebeca, Rebeca. Rebeca, Rebeca. Echa pa' atrás. Rebeca, echa pa' atrás. No, 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 no. ¿Qué hablas? ¿Loco? Es que hay otro. Es que hay otro y lo sé. Coño. Vale. Pues ya está. Pa' mí. Estamos bien. Bueno, dos balas, dos zombies. O sea, está bien. Y bueno, las balas de Rebeca. Aquí hay dos. Aquí hay, aquí hay, o sea, esto dice... Esto es una especie de sustancia química. Ahora falta un contenedor para llevarla. Vale, no tenemos ningún contenedor ni nada semejante. Vamos a pillar hierba. Siempre gusta. Instrumental, médico y fármacos. Estos han sido... Desarrollados por Umbrella. Bueno, es que usarla es tontería ahora. Pero a lo mejor la puedo combinar. O sea, si le doy a usar... Combinar, exacto. La combino. Ah, no, no se puede. Eso se puede... Por cierto, el libro del mal no lo hemos visto siquiera, ¿eh? No, se puede usar examinar. Un libro elegante... Un libro elegante que hubiera taturado el mal. Parece demasiado pesado para un libro... Vale, se abre, ¿no? Abrir el libro, sí. Hostia, un ala de... ¡Eh, el ala de demonio! Ala negra. Vale. Vale. ¡Ay, qué guay! Vale. ¿Cómo vas de inventar...? Bueno, estáis los dos petados. Pues vamos a dejar esta hierba azul aquí, ¿sabes? Vale. A ver. Ahora, ¿qué? Tenemos el ala negra, pero nos hacía falta una cosa blanca. Aún tenemos la llave del fuego. O sea, estoy seguro que hay una puerta por aquí del fuego. No sé dónde, pero estoy convencido que hay una puerta del fuego. Así que vamos a colocar el ala y vamos a... No sé, a dar unas cuantas vueltas por ahí, a ver qué hay. Ah, bueno, ahí tenemos todas las puertas estas del... De la cerradura abiertas. Es que una lleva el boss y no me acuerdo dónde estaba la otra. La otra era la principal. La principal estaba cerrada con esto. O sea, la puerta principal... Pero ahí va a haber bichos, seguro. En la principal va a haber bichos... Vamos, fijo. Vale, esto está aquí. Vale. Cambiamos a Rebeca. Deja esto en el suelo. Y... Vale, quitarme una estatua así. Izquierda. Sí, estatua negra. ¡Ah! Estatua del mal. Parece un demonio de titanita. Vale, pues a... Ah, entonces le hacen falta las alas. A la otra. Granadas de napal. Le hacen falta las alas. Vale, vamos a ver el mapa. Esa puerta está cerrada. ¿Qué había ahí? ¿Qué sala era esta? Está esta del lado también. Más de un momento aquí. Porque no me acuerdo qué sala era esta. Que es lo que había aquí. Es aquí abajo, ¿verdad? Sí. Me lo estoy pasando, ¿eh? Poco a poco me lo estoy pasando. Mi mayor miedo era no pasármelo. Quedarme enganchado. Pero bueno, lo estoy haciendo poco a poco. Podríamos guardar la partida. Podríamos. Pero quiero hacer algo antes de... Hostia. Vale. Hijo de puta. Ven aquí. Ven aquí, cabrón. Este es un mal ángulo, tío. Para disparar. Detrás hay otro, ¿eh? Ah, vale. Ya me acuerdo de esta sala, leche. A tomar por culo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puerta roja! ¡Bien! Probablemente necesitas más esta llave. ¿Quieres dejarla así? Mola porque te dice probablemente. En plan... ¡Ah! Podríamos usarla. No, pero no. Ya está. La tienes. O sea, eso significa que no la vas a usar nunca más. Te la puedes quedar... La puedes dejar en... Vale, a ver, a ver. A ver qué hay aquí. Vale, aquí hay algo. Que es... Botea vacía. ¡Eh! ¡Ah! Con esto podemos... Con esto podemos. Nevera, puerta hasta rota y no se puede abrir. A ver. Me resulta difícil imaginar este lavabo brillante. Vale, a ver. ¿Qué es esto? No puedes recoger este objeto. Rebeca sí, ¿verdad? Sí, Rebeca puede. Rebeca está en la mierda, tú. Gas de encendedor. ¡Ah! ¡Oh! Vale, 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 vale. ¡Ah! Vale. Sí, 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 sí. Perfecto. De hecho, vamos a... ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Perfecto! Vale, 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 vale. El gas de encendedor... Es para el encendedor de Billy. ¿No? ¡Sí! Y ahora podemos encender aquello. ¡Oh! Perfecto. Y ahí tienen que estar las alas del ángel. Si no, me quedo perdidísimo. Vale, y tenemos la botella. O sea, podemos meter el veneno. El veneno de la laña paraliza a la lagartija. ¿Qué veneno tendrá tu concha que me acalambra la pija? Y ahora... Siempre que paso por aquí digo lo mismo. Y ahora debería guardar. Pero no vamos a guardar. Esto también está abierto, por cierto. ¿Verdad? Exacto. Pero ahí va a haber de todo. Así que antes de meternos en zonas que no conocemos, guardamos. Y solo había tres zonas con caballeros, ¿no? La del boss, esta de aquí y esa. Y por la que hemos ido. ¡Ay, Dios! El bien y el mal. Era... Estoy yendo de memoria, ¿eh? Era... Sí, era... No, no, no. Sí, 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 sí. Era aquí. Está ahí esa puerta ahí cerrada. Y hay un objeto que creo que es el lanzagranadas. Lo podemos cargar. Aquí al fondo estaba el lanzagranadas. Lo podemos cargar y nos olvidamos ya. Bueno, lo tenemos listo para cuando haya que... Debería ir, dejarlo en el medio de la sala. Rebeca, que tienes tú la munición. Espérate. Deja trastos en el suelo. Y ahora los cogemos. Vale, solo quiero eso para coger el lanzagranadas y... Cargarlo y dejarlo ya. Y dejarlo ahí. Ni siquiera me lo voy a llevar. Debería llevármelo. Debería dejarlo en... Debería irme con Rebeca y dejarlo ahí en el... De hecho, así podemos ahorrar tiempo, ¿eh? Seis munición... Seis de munición incendiaria, ¿era? Vamos a dejarlo con Rebeca. Y ya haremos lo otro con Billy. Quédate aquí un momento. Vamos a dejar el lanzagranadas. Y así me quedo allí. Y tú haces... Eso. Lo del fuego. ¿Vale? Porque así... A Rebeca así me aseguro que no la van a matar. Porque... Está... Está un toque, tío. Ya está. Solo quiero dejar esto aquí, ¿eh? Porque está en zona segura. No le puede pasar nada. Vale, ahí tenemos eso. Y eso... Se ve una ausencia enorme de vida, tío. No nos dan vida para nada. Eh... Vale. Y esto... Desechar. Ahí se queda. Ya debería volver con Billy. Debería... Debería volver. Voy a volver con Billy. Total, da igual. O sea, tienen que ir juntos. Bueno, yo quiero que vayan juntos. Supongo que la forma más óptima de hacer esto es que no vayan juntos y que... Tal entre el tal sitio y tal... Hay speedrun de esto, ergo hay una forma óptima. Vale, pero se requiere que te estudies el puto juego. Y no me voy a estudiar el juego. Dios. Y luego llega el Resident Evil 6, que tienes como inventario infinito. Tanto el... Todos los juegos de Resident Evil tenían así como... Entre comillas, inventario. En plan, siempre tenías... Espera, ay, quiero coger las cosas. Ay, pero no sé dónde las he dejado. ¿Aquí? ¿A este lado? No, que va, las he dejado ahí atrás. ¿Están aquí? Ah, están aquí. Ah, no, esto es munición. No lo había visto, tú, la primera vez que vine aquí. ¿Qué? Me está molando, me está molando. Resident Evil me está molando mucho. Estaba esto aquí, ¿verdad? Exacto. Hierba azul y algo más. Había dejado algo más. Pues es que no lo veo. Mejor. Hay algo más, míralo. ¿Qué es? Ah, la botella. Coño, la necesitamos. ¿Qué hice con ella, tío? Ahí está. Sí, vámonos. Venga, Billy, dale a tope. Vamos a encender esto. No creo que me dé tiempo a matar al boss. ¿Qué hora es? Una y cuarenta y pico. No creo que me dé tiempo. Más que nada porque probablemente me reviente la boca. Aunque vayamos con Billy y con el lanzagranadas, el bicho es un murciélago, ¿verdad? ¡Ey! ¿Esto? ¡Oh! No, me lo había dejado. ¡Qué bien! Más tinta. Gracias a Dios. Ya no sufro. Eh, aquí está. Esto es. Eh, eh... No. ¿Cómo usar? ¡Pling! ¡Chung! Fuego. Y se abre la puerta. ¿Seguimos teniendo cargas del mechero o solo ha servido para una? Sí, sigue cargado. Está cargado. Perfecto. La pregunta es cuántos usos me durará. Hombre, no es que lo puedes usar para alumbrar, ¿sabes? O sea, te usas en lugares concretos. ¡Oh, fuck! Hostia puta que hay dos. ¡No! ¡No toques! ¡No toques! No toques, ¿sabes? ¡Eh! ¡Y munición! Rebeca, ¿te haces cargo o qué? Bueno, nadie me puede hacer cargo yo. ¡Billy! ¿Y esto? Ah, vale. Aquí, se puede subir aquí, ¿no? Eh, 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 eh... Esto es obvio, ¿sabes? ¡Eh! Es el libro, ¿no? ¡Sí! ¡Good! El libro del bien. Gracias a Dios. Y aquí estará... Examinar. ¡Oh, las dos alas! Perfecto. Pues ya está, ya tenemos el... ¡Oh, pues ya está! Lo hemos completado. ¡Bien! En teoría hemos completado todo lo que hay en toda la mansión. En teoría hemos completado todos los puzles de la mansión. ¿Verdad? O sea, todavía queda una zona, pero... Pero lo que son los puzles los hemos completado. Pues vamos a colocar la estatua, a ver qué pasa. ¿Qué hay por aquí? Está bien de cuadros esto, tío. Y yo digo, tú... Imagínate que el baño, ¿vale? Imagínate que tú llegas un día a la oficina y... ¡Hostia! Me estoy meriendo. Imagínate que tienes que hacer mil polladas de estas. Pero ir al baño, tío. En plan... No, tienes que cogerla ya, la aguja, para marcarla ahora y que se abra la puerta. ¿Dónde está la estatuilla? Para... Para abrir... ¡Bien! ¡Bien! Sí, por fin lo tenemos. Hay que dejar algo en el suelo. Vamos a desechar... Ah, no se puede aquí. Pues nada, tío. Lo dejamos aquí. Vale, se va a liar. Va a tocar boss ahora, eh. Estoy convencido. Y tenemos dos de munición de... Ay, no, no. Esa no. Yo quería la de la... La de la izquierda. La estatua de las balanzas. Ah, vale, leche. Qué tonto soy, sí. Es verdad. Tengo que llevarme esta. Estaba pensando en la del demonio. Estatua del bien. ¡Bien! Están equilibrados. ¿Ahora qué va a pasar? Se va a acabar el mundo. Oh, fuck. Claro que sí. Una puta escalera. Ay, Dios. ¿Qué puede salir mal de esto, sabes? Claro que sí. Una puta escalera. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué desastre. Eh, pues vamos, ¿no? ¿O qué? Guardamos, guardamos. De hecho... Sí, guardamos. Voy a dejar esto aquí. Ay, no. Que lo he desechado arriba. ¡Ay! Soy inteligente. El boss no está por ahí, creo. El boss es el murciélago. Y está por donde continuabas. De todas formas, sí. Ahora, antes de avanzar, vamos a guardar. Porque ahí sí que vamos sobre... El fuego incesante se opone en tu camino. Las llamas no parecen extinguirse. ¿Qué coño dices? He dejado aquí algo, ¿verdad? What the fuck? ¡Míralo! Arriba hay algo, no me jodas. ¡Que me dejes! ¡Ahí, coño! Las granadas. Vamos a dejarlas en el suelo. Vamos a guardar. Y vamos a... Vamos a ir por la principal primero. O sea, guardamos. Vamos por la principal. Esto aquí. Que sepamos que siempre va a estar aquí. Vamos a, por cierto, cambiar... Cargar el arma. ¡No tengo balas! Vale, guay. Eso no es bueno. Y Rebeca, vas a guardar aquí. Guarda la partida. ¡Sí! Esta. ¡Bien! Rebeca 07. Bien, pues ahora vamos a liar la parda. A ver qué hay por aquí. Aquí va a haber algo chungo, tío. Aquí va a haber algo muy chungo. ¡Uh! Aquí va a haber algo. Pone que está abierto, pero no está abierto. No te puedes huir de la mansión. O sea, es que no hay... ¡Ay! Y en la anterior saltaban perros. Si intentabas abrir la puerta, saltaban perros. Me sorprende que aquí no pase lo mismo. Vale. Eran las pisadas de Rebeca. Es una alambra bastante sólida. Para estar aquí bastante tiempo no muestra signos de deterioro. O sea, que no hay nada. Básicamente en otras palabras, no hay nada. ¡Uh! ¡Fuck! Vale. Aquí hay algo. Eso es lo típico que eran atajos con baterías, ¿verdad? Es verdad. Falta la batería del ascensor. Y si metes la batería, puedes subir hasta donde te lleve esto. Está cerrado, ¿verdad? ¡Vaya! Se ha derrumbado, ¿no? Es un atajo. Es un atajo para volver aquí desde... Ahí, ¿ves? Exacto. Ahí está el boss. O sea, el boss está ahí en esa zona circular. Que es donde vamos ahora, más o menos. Bueno, es donde vamos ahora. Bueno, a ver, no. Vamos primero por abajo, creo, ¿eh? Por donde nos ha abierto este tío. Este tío, o sea, por donde se ha abierto la puerta. Del bien y al mal. ¡Ay, Dios! Aquí va a haber mucho... Aquí va a haber algo. ¡Oh, fuck! ¡Tu puta madre! Arañas, ¿no? ¡Ay, mío! Es que no quiero avanzar. Porque me vas a pegar. Quiero que avances tú. ¡Harl! Voy muy mal de munición, ¿verdad? Dos balas. Habrá que empezar a... ¡Hostia puta! ¿En serio? ¿Otra? ¡Ah, tío! A las malas, ¿eh? ¿En serio? ¡Como quieras! ¡Hala! ¡Rebeca! ¡Dame munición! ¡Esa es! ¡Perfecto! ¡Estamos genial! ¡Madre mía! Estamos genial. ¿Dónde cojones estamos? ¡Qué bien! Es una zona nueva. Se llama sótano. Está cerrada. Hay que hacer primero el murciélago, ¿verdad? Me da que primero hay que hacer el murciélago. Vale, vamos a avanzar un poquito con eso. Vamos a ver si hay que hacer el murciélago. Una carta. No puedo cogerla. Lista de internos del coleccional. Matthews K. Fallecido K. Incinerado K. Incinerado K. Conservado como espécimen. Trasladados laboratorios. Trasladados laboratorios. Conservado como espécimen. Trasladados laboratorios. Trasladados laboratorios. Fallecido K. Incinerado. Laboratorios. ¡Arkley! O sea, Arkley son los otros. Y encinerado laboratorios. Arkley laboratorios. Individuos trasladados deberán darse de baja en la lista de internos. O sea, aquí la gente se moría. Y lo... ¡Ey! Vale, pero es una zona de super transición, ¿verdad? Es como... La zona más segura que hay. Vale, Rebeca, pilla tú esto. ¡Ay, muy rico! Y me va a comer la hierba, tío. Es que está muy mal, Rebeca. Pero había una hierba roja por ahí. Es lo que me da rabia. Que no la tengo... Que está ahí arriba y me da toda la pereza volver, ¿sabes? Bueno. Sí, me da toda la pereza volver. ¿Para qué mentir, ¿sabes? Per la mar. No voy a volver. Podría haberla guard... ¡Ah, qué va! Yo estoy seguro que no hay que ir al sótano. Que hay que matar al murciélago. Algo... O sea, al murciélago, al morir, algo... Tiene que soltar que sea para el sótano. Que se use aquí, ¿sabes? ¡Ay, Dios! Una puta mazmorra, ¿sabes? Hostia, no hay nada. Billy puede empujar a Rebeca, ¿verdad? Lo que tú digas. Se muere. Se muere. Se muere. ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevamos? Uf, es que no hemos guardado. Desde que hemos... Bueno, no. No hemos hecho más que bajar aquí. Matar las arañas. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Que suba? Vemos a ver que hay. Es que a lo mejor es... A lo mejor es un punto de no retorno. A lo mejor esta no puede volver ya. A lo mejor le hemos cagado y muy gorda, eh. Solo lo mejor. ¡Oh, es muy rico! Una puta sala de torturas. ¿Por qué? Es decir... A ver... Entiendo... O sea... Entiendo que haya especímenes y tal... Pero una sala de torturas. ¿Qué tiene que ver torturar a alguien... Con que se... A lo mejor el virus... Sobre el generador. Que hay un rayo en el generador recientemente y sigue sin funcionar. Normalmente esta es actuación. No me importaría. Pero el equipo de la caldera tiene la misma sensación. Pues el equipo se ha desvitado. Probablemente habrá que repararlo un día otra vez. Para salir a pegamento hay que poner el indicador a 70. También se debe comparar que se ha conectado toda la cadena. 70. Me refiero... ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene... Torturada a la gente? ¿Ajustar el panel? Sí. Ha dicho a 70. Vale. Y esto... Cada uno sumará un poco. Y tendrás que ajustarlo. Este lo habrá que... Vale. Entiendo. Vale, vale, vale. Podemos calcularlo. O sea... A ver. A ver. Supongamos que el primero le damos arriba. Y avanza 1, 2 y 3. El primero son 3. El segundo supongamos que son 2. ¿Vale? Segundo... 2. El tercero supongamos que son... 4. Abajo... 4. Vale. El cuarto es 1. Nada más. Y el 5 son 5. Coño, este arriba. Y este arriba. Lo he hecho sin calcularlo, ¿sabes? Lo he hecho. O sea, estaba apuntando los numeritos para hacer el... El este matemático. Pero ya está. Ah, vale. Se ha abierto esta puerta. Es que se va a liar, tío. Es que estoy seguro que aquí... Aquí va a haber... Aquí va a haber un bicho muy enfadado. Mira, se ha abierto esta puerta. Aquí va a haber un bicho muy enfadado. Seguro, tío. ¡Eh! ¡Por fin! Podemos bajar aquí abajo. No me acuerdo dónde estaba este sitio, pero ya podemos. Uy, transición. Ah, este es... Este es el... Este es el Marcus. Este es el Marcus, pero en realidad... No es más que un montón de larvas, ¿sabes? Oh, hijo de puta. ¡Un mono! No me acordaba, ¿verdad? Había monos. ¡Había monos cabreados! ¡Oh, hijo de puta! ¡Había monos cabreados! ¡Es verdad! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Tomar por culo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me acordaba! ¡No me acuerdo! ¡Vamos, de verdad! ¡Vamos! 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 Spenser Este está Exacto Este es Birkin que está haciendo el G El virus G que es el nuevo Resident Evil 2 Que es el del ojo Exacto Este Si me recuerdo URC está equipado con un dispositivo de destructiva en el baño Lo encontraré Lo lanzaré Lo lanzaré Lo lanzaré ¿Y ahora qué? Son larvitas El símbolo de carga ¿Y esta música? Oh fuck Oh fuck Oh fuck Oh fuck Vale Ya está Es la puerta esa ¿No? O sea Solo hay una puerta Oh Un mono Me ha asustado Vale 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 Hola tío Estoy fatal Voy a morir Vale No me toques los cojones Hola tío Vale 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 Nada Hay que hacer esto de nuevo Vale 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 Ahora Voy a usar la pistola En vez de la Vale vale Para matar a las arañas voy a usar la pistola Nada nada Es repetirlo Ya está Ya está No pasa nada No hemos perdido tampoco tanto Eh Vale Es repetirlo O sea De hecho ni siquiera hace falta que Vale No pasa nada No hemos perdido mucho O sea Esto se puede hacer Vale Voy a guardar la Eh Así Vale Vamos a ir a mitad a mitad Y Eh Porque parece que el sótano es solo eso ¿Sabes? Entonces una vez terminas eso Eh Ya está El sótano parece ser solo eso Y luego ya si que tienes que ir a por el Murciélago y tal Entonces vamos a terminar esto Vale Prefiero perder aquí un poquito de vida Y luego en Y luego en Y luego en contra la Porque había visto tres estas de munición Y luego contra los monos Tener lista Contra los monos tener La escopeta Vale Porque tenemos seis balas de escopeta Y con seis balas me lo paso seguro El problema está en que Me he quedado sin munición Y me habían pillado un montón tío Ahí estamos Nada Y decía yo Este es un sitio seguro Una mierda El problema es que voy a tener que tragarme el vídeo de nuevo ¿Sabes? Creo que ese es el mayor problema ahora Vale La hierba verde Que no hace falta que sea para Rebeca De hecho la voy a coger con Billy por si acaso los monos ¿Sabes? No sea por los monos Que me la pueden liar Putos monos Putos monos No voy a guardar aún No hace falta Creo O sea tampoco es que hemos hecho mucho ¿Sabes? Si hubiera guardado pues Habría... Luego es que el problema es que terminas la partida y tienes como Diez cintas de tinta sin usar Y tú dices ¡Joder! A ver Si, si, si No hay forma de saltar Perfecto Quiero saltar este vídeo tío Vale Nada, solo hay que hacer esto otra vez Uff, pues no me acuerdo como era ¡Ja, ja, ja, ja! El primero era arriba, seguro El segundo era abajo El tercero era... Arriba Este... Lo he hecho más ya, eh Este era abajo Y el siguiente era arriba Vale, son... Eh... A ver, espera O sea, el primero es arriba, seguro Vale, vamos a hacer este arriba Vale, este abajo Este... Arriba Y este arriba Y ya está Por si acaso Voy a dibujar aquí también Arriba, arriba, abajo Arriba, arriba Arriba Vale, y ahora viene el mono Que me muerde Esto se va Esto se va Iremos aquí a continuación probablemente Bueno, es que A lo mejor hay que hacerlo Yo creo que hay que hacer el murciélago tío Si no lo hacemos ahora No lo hacemos nunca Todo esto fuera Todo esto fuera Que sí Jojo Venen aquí monazos Que os la vais a llevar Aquí este podemos pasar de él Si cada mono son dos balas, ¿sabes? Hay tres Lo cual son seis balas Y cada mono que demos con... Una bala extra es un mono gratis Es una bala gratis Vale, este me va a morder el pie Pero creo que puedo soportarlo Me ha dado el logro así que creo que... Me ha dado el logro así que... No le voy a pasar... No le voy a pisar a este tío ¡Claro que sí! O un puto genio Me la voy a coger toda Bueno, me voy a coger toda Da igual, luego volveremos cuando no haya monos A ver, monos Papabili está aquí, hijos de puta ¿Qué? ¡Que no hay monazos! ¡Que no hay monazos! ¡Que no hay monazos! ¡Que no hay monazos! Que hijo de puta ¡No! ¡Quita! ¡Coño! ¡Hostia! Como me mate No, venga ya Pero tío, que me cuentas Ala tío, pero si se han llevado Seis putas malas cada uno Ala, 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 ala Venga, 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 venga Son inmortales los monos Que me estás comentando Son inmortales Que son Pero perdona Que son inmortales los monos Que cojones Hostia puta Que tienen un cojón de vida Que son tres monos y Hola tío Que me estás comentando Hola tío, que va Pero, imposible O sea Hola Hostia Pues ya, a tomar por culo Me llevo el gran zan ¡Ja, ja! ¡Hombre no! Me voy a lanzar a nadas Y que les den por el culo a los monos ¿Sabes? ¡Hombre no! ¿Te parece? ¿Te parece normal tío? ¡Hostias! ¡Joder! ¡Hostias! Pero tío Putos monos He repetido Esto es ya la tercera vez Que hago esto Joder Tendría que guardar De hecho Voy a guardar ya ¡Va a tirar ácido! ¡Qué asco da! No A Rebeca no A Rebeca ni a toques Tío ¿Qué? ¿Me estás comentando? ¿Se ha hecho la muerta? Puta genia ¿no? Hostia los monos eh Hostia los monos Estoy flipando O sea ¿Pero tú has visto La de tiros que les he pegado? Joder Vale Rebeca Pilla tú esto De momento Que sí que sí Serán lo floja que quieras Pero llevas Nueve putos tanques De gasolina encima Lo que tú digas Cabrón Hija de puta Ay Dios Los putos monos Tú Es que esto ya no ha nadado ¿Eh? Voy a guardar Es que me veo Que me van a matar de nuevo Es que me lo veo Me van a matar de nuevo Seguro Vamos a curarnos Con Rebeca Es que es verdad Tendría que llevarse La hierba a Billy Bueno a ver Vamos a dejar la hierba aquí Vamos a guardar la partida Para no morir más Con los monos Vamos a guardar aquí El problema ahora es que Observatorio No sé qué iba a decir El problema es uno Pero no me acuerdo cuál Sí El problema es que ahora Igual que los hunters Ahora la mansión Va a estar Llena de putos monos ¿Sabes? A partir de ahora Estos monstruos Aparecerán como Normales Y la mansión Va a estar llena de monos Pero seguro además Qué buenos monos No podía ni experimentar Con mariposas No tenía más que Bueno Podría haber sido peor A ver El primero arriba El segundo arriba Me lo ha notado Y he hecho bien Por si moría El siguiente abajo El siguiente arriba Y el siguiente arriba Y el siguiente arriba Ahora vienen los monos Joder con los putos monos Como me maten tío Los monos ahora Flipan Flipo eh Flipo mucho Como me maten ahora Los monos tío Tengo un lanzagranadas De fuego eh No me jodas Lo que tú digas Niña Tú sabes Con la que te voy a lidiar A ver Como parece que urge prisa Pero no urge prisa Vamos a ver cuántos Tiros se come este mono Uno Dos Si hombre Los cojones Ah no Solo dos Vale Solo dos Luego ha sido De Ha sido De Así De nerviosismo De espasmo Pues como con seis granadas No mate a los monos Me voy a enfadar Y no me quiero enfadar Te he esquivado Hijo puta A ver ¿Qué coño pasa aquí? Loro es bloqueado Llamo purificadora Pero que están vivos Pero perdón Tu puta madre Colega Sois más fuertes Pero como Pero chaval Que la salve ¿Qué dices? Coño Yo que sé Tío Que la salve Pues No sé No puedo tirarle La mano No entiendo Me he perdido ¿Algo? ¿Hay algo en la sala anterior Que tendría que hacer? Está en el sótano 2 Está en una sala con un Puede ser Que tenga que ir a la puta mansión No puede ser No puede ser que tenga que ir a la mansión A esa parte ¿Verdad? No puedo hacer nada ¿Eh? ¿Tengo que ir a la mansión? O sea A esa parte A donde A donde A donde Hostia ¿No tendría que haber matado a estos 3 monos entonces? Ah pues entonces me suicido No, no, no Me suicido Si, si O no Me suicido Me suicido Me suicido Y me suicido Y ya haremos esto Ya vendremos aquí con tranquilidad O sea Espera No me voy a suicidar He perdido vida Vamos a ver si es así Porque No tiene que estar muy lejos esto ¿Verdad? Voy a ma Estoy muy mal de vida Me pilla un mono y me mata Es que tío He gastado un huevo de granadas Con esos monos Hostia puta Que desastre ¿Eh? Ay Era pu... Ay Ay Aquí o aquí ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde está la mosca? ¿Aquí o aquí? Por cierto Se está grabando la partida ¿Verdad? El episodio Es que un episodio es muy largo Digo A ver si no se va a estar grabando Y me va a joder Que me ha pasado Me ha pasado Uy dios Aquí 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 hay arañas Aquí hay arañas De hecho no sé ¿Dónde coño estoy yendo? Es ahí Es en la baja Es en la baja Es en la baja Que te calles niña Cojones No haberte Quedado colgando Te meten prisa Pero creo que en realidad No pasa nada Si esperas mucho A lo mejor Me cago en la hostia A lo mejor Si te quedas parado Digo muchas palabrotes Palabrotas Luego me van a quitar Luego me van a quitar la paga Como a Como a Como a Dukex Que si dice palabrotas Le quitan la paga Ay dios mío Cuanta tensión Y voy sin nada Voy hecho polvo Sin munición Porque acabo de gastar Todo el lanzagranadas Tontamente Es que lo he gastado Tontamente Me suicidaría Y repetiría esto Porque es que Si no vas a la parte De los monos No Claro Ahora te levantas Hijo de puta Llevas todo el juego Llevas todo el juego Lo viste Llevas todo el juego Ahí Horl Rebeca Espérate Que voy Ahora no es aquí Es aquí ¿Verdad? Si Si Tiene que ser aquí Como no es aquí Me Me suicido ¿Sabes? Es aquí ¿Verdad? Dime que es aquí ¡No! Me toques Las Palmas Que te conozco Hay dos monos No Voy a morir Voy a morir Pero me da igual Tres monos Voy a morir Pero me da igual Ay no No tengo balas ¡Uy! Voy a morir Pero me da igual Porque ahora sé que tengo que ir a por estos monos Y no los otros A estos sí que los puedo calcinar Tío Pero no a los otros Es aquí ¿Verdad? Tiene que ser aquí Estaba apuntando las muertes Pero ya lo dejé Porque he muerto demasiado Me cago en mi vida Chaval Que deshaste de todo Rebeca Hija de puta La presencia del mal Todavía está latente Quiero creer Con mucha fuerza Que es ahí abajo ¿Vale? Quiero creer Con mucha fuerza Que es ahí abajo Y que no voy a hacer el idiota Yendo ahí Para que no sea ahí Quiero creer Que es ahí Y que a Rebeca No se la puede ayudar Desde aquí Que es ahí abajo Tendría todo el sentido del mundo Pero también lo tendría Que no lo fuera Al final estoy muriendo Un huevo Tío Más de lo que pensaba O sea Mira que pensaba yo Que se me daría mal Y estoy muriendo Un huevo Arriba Arriba Abajo Y arriba Y arriba Y arriba Ya está ahí El papel ese ¿Sabes? Por ahí no vamos a ir ahora No, no Vamos a ir ahí Y como no sea ahí Pues ya Que se muera Rebeca ¿Sabes? Tampoco Ay Dios Lo dejo ya En cuanto termine esto Sótano S2 Es que me da miedo Que no sea aquí ¿Sabes? Me da miedo Que no sea ahí Donde estoy yendo Voy con esto ¿Sabes? No doy miedo Casi Putos monos Tío Pero no No dan más Pero ya Que me aguantan Dos granadas Los monos Dos granadas Dos granadas No es falso Apenas los monos Esos tío Dos granadas Dos granadas De incendiaria ¿Sabes? Que eso le tendría Tendría que arder el mono Vamos O sea Unos Unas brochetas Unas brochetas Te quedan de mono Con una granada Incendiaria ¿Tú sabes qué? Si le pega una granada Incendiaria Por muy zombie Que sea Ese mono Ahora mismo O sea Si instantáneamente Pasa a ser O sea Asado O sea Ese mono Instantáneamente Conforme Sale Sin apagarlo Ni nada Lo coges Y le pegas Un mocao Y está de bueno ¿Tú te crees? Puto amor No te levantes Por favor Todo el juego quieto Y se levanta ahora Es que Qué poca vergüenza Para meterle tensión Eso Ese script Debo Daí por hecho Que en realidad Es bueno Porque significa Que es por aquí Porque tenía que ocurrir esto Hierba Sí Te la dan Por si acaso El mono Pues mira Vamos a llevárnosla Vale Voy sin pistola ¿Eh? Como un señor No Voy a coger Ay bueno Es verdad Este no puede Cominar hierbas Pues nada Voy a coger la pistola Por si acaso No sé tío Por si las granadas No funcionan Para matar a los monos Y la escopeta Tampoco Está Billy Ay que sí Que no Que sí Que no Espera un momento ¿Dónde estoy? Es que no te dice nada Esto es baja Pero no te dice Dónde baja Bueno Lo podemos mirar Ahora ¿No? Sí Está ahí Rebeca Gracias a Dios Toma 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 los cojones No te lo crees ni tú A tomar por culo Los monos Coño de la madre Es aquí Dios Seis granadas de fuego Tío Tres Tres monos ¿Eh? Eran tres No había más Ah estaba aquí O sea estaba abajo Vale Rebeca Worth it Hay un mono detrás ¿Verdad? Ah no Bien Putos monos En realidad es que llevas mi gasolina Haja de puta En serio Billy Cohen es Es lo más peligroso Billy Cohen es lo más peligroso Que tenéis ahora ¿En serio? ¿En serio? Mi primera misión Y ya he desobedeado Orders ¡Ay! Que mona Que mona Oh bueno Probablemente no voy a vivir Llego suficiente Para preocuparlo Billy Mataste 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 de verdad 22 inocentes Ya te lo cuenta ¿Has matado 23 personas? No voy a jurar Solo quiero Saber La verdad Sí que lo hizo Pero obedecía órdenes O algo así O sea Él era un Él era de la milicia O algo así ¿Verdad? Exacto No va a intervenir En una guerra civil No va a nada No va a nada Conforme el sonido Con el sonido Con el sonido Con el sonido Pero tío Yo sé En el final Solo los cuatro de nosotros No había No había guerrilla No había guerrilla ¿Qué significa? Los idiotos En charge Havimos operando Básicamente En la información Pero no Podíamos Solo volver a casa Empezando Oh no No Nuestro líder Nos ordenó Atacar A una ciudad inocente Inocente O sea Les dijo Ir a la base De guerrilla Y matarlos Y llegaron Y no Había una base De guerrilla Había Inocentes Y los matasteis Empieza 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 Resident 1005 Entonces tú no Tú no los mataste O sea Fueron tus compañeros Por órdenes Y me refiero Un Algo así ¿Y no se juzga En un consejo De guerra? O sea Tú mataste A ese tío Ah vale Mataste A tus tres soldados Es que no me acuerdo O sea Me refiero No tengo claro Si eso se juzga En un consejo De guerra No tengo claro Si eso se juzga Pero Eso importa Mira Ahora Mis personas Pensan que Has matado A esos MPs En el van Pero No creo Que lo hiciste Exacto Pues si Exacto Si hablas con los marines Es que Yo que se Te tendría que apoyar Un consejo de guerra O algo de ese palo ¿No? Me refiero El tesoro se ha rompado Y he abierto este agujero Claro que si Ey Cinta de tinta Píralo Rebeca Píralo todo Esto es el hecho Para que guardes aquí Y dejes la partida El problema de eso Es que me he dejado Un montón de cosas Por ahí Tío Un puñado de cosas Y falta el murciélago Por cierto No lo hemos matado Pero voy a guardar Y lo vamos a dejar Justo aquí Próximamente más Ah 0,9 Es que ha sido una prisión muy largo Y ahora no voy a hacer más Y no quiero jugar Fuera de cámaras Pero tendría que ir Y recoger Las cosas que me he ido dejando Porque Por ejemplo O sea Que si Que tendría que coger las cosas Estoy en el sótano todavía Pero tendría que coger Esas cosas que me he dejado Estas hierbas Lo que me había dejado por ahí Donde estaba Rebeca Me había dejado En la sala esta del medio Que hay ahí Donde los monos Pues en la anterior había cosas Bueno Pero lo vamos a dejar justo aquí Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós